Primero que nada, quiero decir que pido el uso de la palabra, no por alusión. Le tomo y le voy a pedir. Decir, a ver, con mucha claridad, compañeros diputados, nadie está buscando justificar lo que es a todas las luces un comentario desafortunado. No busco justificarlo, no tiene justificación un comentario tan agradable como el que hizo Paco Ignacio Taibo II. Lo que yo señalo es que hay una rectificación pública, hay un reconocimiento al error de una declaración desafortunada, que es una declaración de Paco Ignacio Taibo II, no del Presidente de la República que tiene apenas 48 horas en el cargo público. Lo que yo sostengo es que en el texto del punto de acuerdo se menciona que debe nombrarse en el Fondo de Cultura Económica alguien que sea honorable, como si Paco Ignacio Taibo II, como ya he mencionado en tribuna, tiene una gran trayectoria, es uno de los principales escritores de nuestro país, dejar de ser desafortunado, dejar de ser honorable, por una declaración desafortunada, misógina, indebida que él realizó. Eso es lo que yo estoy defendiendo en mi postura. No lo justifico, no debemos de alentarlo, pero eso no acaba con la trayectoria de un personaje tan destacado en la literatura latinoamericana y en la literatura mexicana. Y de ninguna manera, como lo he mencionado, se puede comparar con cuestiones que han agraviado más a nuestro país, mucho más agraviantes a los mexicanos, que una frase desafortunada, que tampoco la minimizo. Claro que es un error, pero que ya fue rectificado. Y lo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, mencionó en su discurso de toma de protesta, es que él no está a favor de que desde la presidencia se persiga a los adversarios, que esté en contra de que se utilice el poder público para revanchismos políticos. Pero de ninguna manera, eso podrá sustituir el trabajo que realiza las autoridades competentes, la Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación, para castigar los actos de corrupción de quienes estuvieron los cargos públicos del sexenio anterior. Y hago referencia, es la misma postura que en su momento manejó el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, cuando él mismo declaró que tendrían que ser las autoridades quienes determinaran en base a los elementos los culpables que pudiera haber con respecto a la administración pasada. Que no es él quien tiene que hacer una intervención, sino son las autoridades competentes quienes las tienen que realizar. Me parece que este punto de acuerdo, del cual reitero mi respeto a quienes lo presentan, no deja de haber alrededor de él una postura también de confrontación contra un gobierno que tiene apenas 48 horas de haber iniciado y que en dos días de haber iniciado ya acabó con la pensión de los expresidentes, ya puso en venta un avión que costó más de 7 mil millones de pesos que inició su compra con Felipe Calderón y terminó con Enrique Peña Nieto, que ya eliminó los pinos como una residencia oficial y ahora se va a destinar ese lugar a la cultura. Me parece que hay muestras claras de que hay cambios en el país, que por supuesto que tenemos que trabajar todos en reiterar, yo no sé si coincido con el diputado que me antecedió en el uso de la voz, que tenemos que ayudar con propuestas y señalar también aquello que consideremos que esté equivocado, que tenemos que seguir fortaleciendo la democracia de nuestro país y las grandes transformaciones que se vienen, pero como lo dije en un principio, no es lo mismo que podamos juzgar un comentario desafortunado a que consideremos que por eso ya no es una persona honorable el escritor Paco Ignacio Taibodos. Es cuanto, diputado.